Hola, estamos desde Creando Futuro, este espacio que es de ustedes y para ustedes, donde también nosotros tenemos un espacio para el arte. Y para que nos hable de arte, desde acá en las instalaciones, desde la Biblioteca y Parque Cultural de Borarango, tenemos el gusto de presentarles a María José González. María José, un placer. Muchas gracias a ustedes por estar acá, para hacer más visible la cerámica que está exhibida en la sala de la de Borarango. Perfecto, y para que nos cuentes, por favor, María José, acerca de todo lo que tenemos acá en este lugar a nivel de arte, ¿qué podemos encontrar acá? ¿Qué técnicas o qué esculturas podemos encontrar en este lugar? En este lugar podemos encontrar cuatro expositores, ceramistas, escultores de la cerámica, de la técnica de la cerámica. Cada uno con su trayectoria, cada uno con su estilo, y el público podrá asombrarse de cómo nosotros podemos manejar el barro y evolucionarlo y presentarles a ustedes unas obras de arte. Qué bueno, muy bien, María José. Y a nivel de toda esta oferta que tienen en el arte, ¿ustedes también vinculan a otras personas en talleres? ¿O de pronto qué alianzas establecen ustedes para poder llegar a más público y a más personas? Pues lo principal es mostrar nuestro trabajo, que va a llegar mucho público en varias salas del municipio, no solo de Medellín, sino de Envigado, de Sabaneta, de Itagüí. Hemos trabajado y hemos expuesto en las salas de los parques, biblioteca del municipio de Medellín, que son excelentes. Entonces, eso es lo primordial. Segundo, de ahí pueden partir las personas interesadas en trabajar la cerámica y se pueden vincular con nosotros. Yo, por ejemplo, soy una persona que he trabajado con el presupuesto participativo de Medellín y he aportado mi conocimiento y seguiré en esa labor. Bueno, entonces, de verdad, lo que nos dice María José es muy interesante. También todo el apoyo que hay desde las secretarías de Cultura, de las alcaldías de Medellín y área metropolitana, o en cada uno de los municipios y de las regiones a nivel nacional, donde nos venden desde la señal de CNS Medellín. Ahí también pueden propiciar estos espacios para el arte, para la cultura. Qué interesante es eso, qué interesante es promover el arte, qué interesante es promover estos espacios donde ven a conocer lo que ustedes hacen desde las artes plásticas, desde toda la parte de esculturas, qué interesante es ello. ¿Cómo los pueden contactar a ustedes, María José, para poder establecer ese vínculo con ustedes y poder ser partícipes también de estos espacios? Pues contactar, primero que todo, los que visiten las salas y han visitado las salas, han tenido los datos de redes de nosotros, de los participantes. Entonces, con los teléfonos, con nuestras exposiciones, ellos pueden vincularse y preguntar en los sitios donde hemos expuesto cómo podemos aportar. Yo siempre estoy dispuesta, precisamente acá estamos haciendo contacto con los de Confama porque vamos a aportar a esa población vulnerable que ellos tienen de mamás y les vamos a ir a aportar nuestro trabajo laceránico. Qué bueno, María José, de verdad, muchísimas gracias por este espacio que nos das desde las instalaciones de Biblioteca y Parte Cultural de Borarango. Y así como también María José formó parte de este espacio, ella nos mencionó a Yomaira Posada, que también es partícipe de todas estas obras de arte que encontramos acá en el Parque Biblioteca de Borarango, pero para que nos hable acerca de todas las técnicas y de todo lo que se aplica a nivel de estas esculturas, tenemos a Yomaira Posada. Yomaira, qué placer. Muchas gracias. De verdad, encantado de tener este espacio acá con ustedes. Y cuéntanos, Yomaira, acerca de las técnicas, normalmente cuál es la que tú manejas o cómo es la más específica de pronto acá en este lugar. Bueno, mi técnica es la tradicional de rollitos que empleamos o espaguetis que llaman, y plaquitas, y realmente nada diferente a lo que podemos hacer y hacemos en la ciudad, que es con el barrito de los ladrillos. Sí. Hacemos edificios, casas, tejas y tenemos nuestras viviendas. Y yo puedo hacer desde un collarcito hasta una obra con el mismo material, sin ninguna necesidad de nada complicado, simplemente inspirándome a través del barro, que es una fuente maravillosa para uno hacer y realizar todas sus necesidades. Yo, por ejemplo, muchas de mis obras, la mayoría de mis obras, me toca como la parte social o no sé si social, la vida en general, porque si yo veo algo que me afecta, queda depositado en mi obra. Yo estoy haciendo una cerámica muy linda y me aparece el muertico porque vi una fosa común que me llega al alma. Me cambio de tema y encuentro el problema de los abortos y encuentro que hago un bebé atrapado en un cordón umbilical, buscando cómo nacer. Así como cada tema, cuando estuvimos en la pandemia, entonces toda la gente que se moría y nos estábamos yendo al vacío, ahí quedó reflejado. Entonces, cada cosa que me afecta, yo limpio mi alma con el barrito y por medio de la cerámica y mi expresión. Y los invito a que cojan una bolita de barro y tengan con ustedes y empiecen a trabajar, que solo se necesita inspiración y sus manos. Qué bueno. Yo, Mayra, de verdad que creo que bastante interesante eso de que dentro de estas obras de arte yo voy plasmando ciertas situaciones no solo desde la parte emocional, sino también desde lo que veo en el entorno, ya sea tanto en el medio ambiente como en las situaciones sociales que ocurren a diario. Todos los problemas sociales que vemos nosotros y que en la actualidad, en todos los medios de comunicación o a los lugares donde vayamos, siempre vamos a encontrar alguna condición social que también puede ser fuente de inspiración para plasmarlo en el arte y de acuerdo a las técnicas que allí se van desarrollando. De verdad, yo Mayra, muchísimas gracias por abrirme este espacio. Gracias a ustedes por estar aquí. Claro que sí. Y los invito a todos a que vengan y disfruten de estas obras. Perfecto. De verdad, yo Mayra, muchísimas gracias. Ya lo saben, esto es Creando Futuro. Síganos en nuestras redes sociales, arroba CNS Medellín, tanto Facebook, Instagram, como el canal de YouTube y también en nuestra página web en la señal www.cnsmedellín.com. Allí también pueden ver la señal del canal CNS Medellín para que estén al tanto de todo lo que tenemos para ustedes desde Creando Futuro y Sin Miedo al Éxito. Ya lo saben entonces. Bendiciones. Chao, chao. Gracias. La fuerza está en el corazón con valor y decisión. Dale vuelta a la situación. Llegarás a la cima hoy. Sin miedo al éxito. El futuro es nuestro destino. Sin miedo al éxito. Vamos juntos en el camino. No puedes llegar más. No, nunca dudes ni un poco más. La victoria no es casualidad. Hecha palabra.